Gerardo Martínez era el nuevo entrenador de la selección mexicana. El argentino y ex-técnico del Atlanta United FC sería presentado a inicios de la próxima semana. El acuerdo entre la Cemex Fut y el Tata sería similar en duración al de Juan Carlos Osorio, un ciclo mundialista con opción de otro más, siendo este segundo el que terminaría con el mundial que se disputaría en México, Estados Unidos y Canadá, y Canadá.